Pico Durán, 2018, lo mío es Récords, Nixon Beat, yeah, yeah, yeah Como ven si regresé, parado frente a Pico pa' que escucha usted Pues tengo un llamado fuerte, como un pacto y pasaron los años Y este sigue intacto desde el primer acto y el momento exacto Con Dios hay contacto que provo sin pacto, de nada me jacto Pues él hace todo, él es quien me dicta, yo solo redacto Marcaré con pases sobre instrumentales que darán las clases de como se hace Te llevo otra fase sin pagar peaje, música y mensaje Bienvenido al viaje desde el gran linaje, con cerudo paje Donde se hay boleto pero no equipaje, que sube el coraje Que el orgullo baje como es de costumbre, calidad de traje Tú que dijiste donde se fueron, pues se perdieron, no hay nada nuevo Hoy te confieso que eso es cierto, tienes razón, aquí nada nuevo Porque traemos la misma historia la que tenemos para contar Que Cristo vino por ti, dio su vida y hoy quiere darte la libertad Rima y flow, eso es necesario Pero hay algo más extraordinario La visión me la dio el soberano Te lo dije en la comarca, yo te lo repito, seré como una vela que muere alumbrando Este quiere lata, con drabo bachata, desboro corbata Se hidrata sin lata, gratis sin la plata, seré tu fogata Luz en caminata, me envío que eres cata Tapida y no mata, no metas la pata Te automaltratas como piñata No eres garapata, ni gata, ni rata Y sata dilata tu vida barata Pero Dios te ama, te llama, te sana Su amor hoy derrama, te quite la escama Marca el cardiograma, te pone la plama Es todo el drama, cambia el panorama Perfecta amalgama que tu alma ciclama Reclama y brama a cada mañana Y a ese vacío su amor en grana Esto es que te ama, esto es que te ama Junto a Lexi que lo suyo es récord Y tú sabes que lo mío es recordarte Que aparte de darte, pularte Queremos hallarte, alcanzarte Y hacerte taparte antes que sea demasiado tarde Bambiri, 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 bamb No pierdas el tiempo que se te hace tarde Que se te hace tarde Esto es mi pausa 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 Hasta luego Es que ya me cansé De que le llames cultura y arte Aquello que hace usted Así que escúcheme